Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Cristiana Chamorro concreta su acercamiento para el proceso de inscripción de Alianza Ciudadana. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, arriba a Costa Rica para participar de encuentros sobre coyuntura regional. Miembros del Partido Liberal Constitucionalista de Rivas interponen recursos de impugnación en el Consejo Supremo Electoral en contra de María Aide Ozuna. El Ministerio de Salud contabiliza 157 casos nuevos de COVID-19 en la última semana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.